Bueno, seguimos en esta primera mañana y como es habitual, los viernes lo tenemos a él para que nos desasne en cuestiones de tecnología, pero en este caso para que nos muestre cuáles son los videos que vos elegiste a través de la web. ¿Cómo andás Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Tenemos un viral a nivel internacional que fue quizás de los más sorprendentes del año? Y vamos a tener dos locales y nos vamos a meter al agua en esos dos locales. No, ay no, yo que no sé nadar. Hace un poco de calor así que nos vamos a meter al agua como para calmar ese calor. Vamos con el primero de los hechos. Esto ocurrió en Dallas, en Texas, en el marco de lo que es el día de los caídos en la guerra. Y paradójicamente ocurrió un accidente insólito que fue un choque. El más pequeño de los aviones es quizás en primera instancia imperceptible, pero se logra ver el impacto llamativo en primer lugar porque son pilotos de guerra capacitados, obviamente con las respectivas habilitaciones. Y ahí vemos cómo... Sí, cómo lo impacta. Cómo impacta. Sorprende, la verdad es una tragedia. Seis fallecidos, lamentablemente por obvias razones no lograron sobrevivir al accidente. Sí, sí. Pero aún está en investigación el hecho de por qué se terminó en este tipo de tragedia. Que para tener en cuenta es parte de esas muestras que habitualmente exhibiciones que se realizan y que en Estados Unidos son bastante típicas. No era de gran porte este tipo de evento, pero terminó en un accidente... No, incluso uno puede advertir en el video la sorpresa de quienes estaban mirando la exhibición porque nadie se esperaba este tipo de siniestro. Sí, es un hecho que uno da por sentado que no va a pasar más allá del riesgo, pero bueno, lamentablemente terminó una tragedia y una de las más impactantes realmente de los últimos tiempos y del año quizás un video muy llamativo. Nos acercamos un poco a la ciudad de Santa Fe y a la Laguna Setúbal. Este es impresionante. Este es muy llamativo y la mayoría lo habrá visto. Si no lo vieron ahora lo van a poder apreciar. Si no pasaron por la costanera y no lograron observarlo con detenimiento, hoy vemos a la altura de lo que es el fin de la costanera este y del faro, este gran camalotal. Parece una mancha verde, parece una isla. Parece que se ha formado una especie de isla que en primer lugar hay que entender que es un fenómeno natural, es algo que puede llegar a suceder y que el principal detonante es el hecho de que sufrimos una bajante muy importante y la crecida moviliza hasta este conjunto de no solo camalotes sino algunas algas que se han sumado a este realmente un fenómeno que como vemos ha quedado en los pilotes atrapado y también llama la atención por qué va a poder suceder. Y esa imagen es quizás la más sorprendente porque en el medio de la laguna... Es el pilote del viejo puente ferrovial y rodeado de una masa verde. Así es. Y no puede llegar a tener consecuencias muy graves, pero sí hay que tener un control porque si eso continúa hacia lo que es el sector del puente colgante puede llegar a tener complicaciones. Sí, sobre todo en la navegación también. Y en la navegación y como vemos está interfiriendo casi en la mitad de lo que es la laguna de Setúbal y después con algunos problemas que podría llegar a tener en lo que es la toma de agua. Por el momento es más que nada llamativo. Algo de color. Algo de color, por así decirlo. Pero bueno, para tenerlo en cuenta desde el Conicet no alarmaron, pero sí para que... Pero sí lo están monitoreando. No alarmaron, pero monitorean. Y realmente es llamativo. Es un hecho que... Para ir a ver. Para ir a ver. Y nos quedamos, no nos salimos del agua. Vamos a hablar de lo que fue la Maratón Santa Fe-Coronda que luego de las suspensiones durante unos años tuvo que ser reprogramada por cuestiones climáticas. El martes finalmente, en una jornada especial para la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo, íbamos a ver lo que es la llegada. Sí, el sprint final. El sprint final en Coronda de Díaz Hernández que fue el ganador de lo que fue la rama masculina. Este nacido en Santa Cruz que superó al italiano Gettini que era el último ganador de esa edición especial en el puerto de Santa Fe. Y ahí vemos el toque y la llegada en lo que fue. Realmente una jornada bastante positiva para esta maratón que regresa y regresó realmente de buena forma. Estos fueron un poco de lo más visto en el litoral. Si quieren seguir observando o ver nuevos videos, pueden ingresar en ellitoral.com y informarse. Está todo, está todo. Gracias, Gonzá. Nos vemos la semana que viene.